Bienvenido de vuelta al programa, gracias. Para mí es un gran placer anunciar que ha venido una actriz muy, muy talentosa que triunfa aquí en Estados Unidos. Ella es Silvana Arias, un aplauso para ella. Silvana, adelante. Hola. ¡Ay, ven! Gracias por venir. Hasta que por fin. Gracias. No, gracias por invitarme, estoy súper emocionada, qué lindo público que tiene. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Te ves muy bien. Gracias. ¿Estás viviendo aquí, en Miami? Sí, estoy entre Miami y Los Ángeles. Claro, claro, yo te tenía antes allá en Los Ángeles. Sí, sí, sí. ¿Y estás en Nickelodeon? El 27 de febrero, Nickelodeon, Latinoamérica. ¿Qué bueno? Pienso Grachi, Grachi 2, la segunda temporada. Segunda temporada. La segunda temporada. Y estoy feliz porque como actriz uno quiere experimentar diferentes cosas y me tocó, espérate, que corrí. Y nos tocó grabar con esa pared verde, con el green screen, entonces te tienes que imaginar dónde están las cosas y súper divertido. Pero no es fácil. No, no es fácil. Te ponen marquitas chiquititas y te tienes que imaginar que alguien te está hablando y que alguien te respondió tal cosa. Y no lo vamos a ver hasta que salga al aire, ¿no? Cómo se ve la interacción entre los actores. Y esto, no te voy a mentir, no lo he visto. ¿Esto va en tono de humor o...? Sí, es una serie infantil, infantil y juvenil. Y sí, todo es gracioso. Y soy la jefa de todas las brujas del mundo. O sea, eres una bruja divertida, buena. Sí. Bueno, soy muy recta, pero eso no me hace mal así. Alguien por ahí me dijo, ah, o sea, que eres la jefa de mi suegra. Pero tú tienes suegra en la vida real. Sí, bueno, la mamá de mi novio viene a ser como mi suegra. Claro. La quiero mucho. Qué bueno. Que, por cierto, es Carlos Ferro y te mando un saludo porque estuvo aquí en tu programa. ¿Carlos Ferro es tu novio? Sí, ajá, sí. Ah, te felicito, te felicito. Y dice, mándale un beso a Jaime. ¿Cómo se conoce? Un abrazo. Un beso y un abrazo. Carlos, cariño para ti. Te felicito por tu buen gusto. ¿Hace cuánto están juntos? Un año y medio ya. Qué bueno. Se conocieron en alguna novela de Telemundo. Sí, sí. Y también como Carlos Mata dijo, como Carlitos, tan lindo, que sí, empezamos como amigos y después ya nos hicimos novios. Mejor, mejor. ¿Viven juntos o no tanto? Sí, desde octubre 31, desde Halloween, vivimos juntos. Y estás contando los días, por lo visto. No, pero es que todo el mundo se fue de fiesta y nosotros estábamos con la mudanza y todo eso, las cajas, nunca salimos a... Aparte que Halloween me da miedo, no me gusta la gente cuando se disfraza. No, a mí tampoco mucho. ¿Tú no te disfrazas? No. Bueno, a menos que tenga que trabajar, ¿no? Ahora salgo de bruja, imagínate. Claro, claro, claro. Y cuando vienen niños o gente del barrio a pedirte caramelitos, ¿tienes algo que darles? Sí, siempre. Sí, eso sí me gusta porque de chiquita yo iba a pedir caramelitos y me gustaba, pero me daba mucho miedo ver a la gente disfrazada de monstruos o con sangre. Sí, sí. Se han perdido un poco los modales ahora. Sí. A decir que ahora te... Te rayan la puerta. Te rayan la puerta, te pintan la pared. Te rayan la puerta, la rompen a patadas. Yo siempre compro chocolates, chupetines, caramelos, eso. Incluso los pavos de corona que no se han repartido, que son. Pero no te dicen gracias, Silvana. No, nada, no. Yo no compro chocolates porque como soy alérgica al chocolate y de chiquita me daba muchos chocolates, pues me intoxicaba toda. Entonces, por si acaso hay un... ¿Eres alérgica? ¿De qué manera lo sabes? O sea, si como es un chocolate, ¿qué te ocurre? Me intoxico, me salen como manchas rojas que me pican, ronchitas. ¿De veras? A mí eso me pasa si no como chocolate. En ronchas. ¿Pero te gusta el chocolate? ¿Sólo que te cae mal? Me encanta, me encanta. Pero soy alérgica al chocolate, a la fresa, al limón, a la naranja, a la sandía, a muchas cosas. ¿Y qué comes? ¿Qué te gusta comer? Chocolate, sandía, fresa. Todo lo prohibido. Ya, ya, es así. Suele ser así. Todo lo prohibido te llama la atención. Y lo que te cae mal, eso es lo rico. Eso es lo más rico, lo que más disfrutas, comer escondiditas. ¿Qué más? Además de Nickelodeon, ¿cómo va tu vida? ¿En qué más estás? Pues estoy en Los Ángeles, acabo de terminar la segunda temporada de una serie encrucijada que es producida por Univisión Colorado y sale solamente en ciudades selectas de los Estados Unidos. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Sí, es una serie muy bonita que apoya a la comunidad latina dándoles, es educativa. Ya, desde luego en español, se ve en Univisión Colorado. En español, sí, sí. Y es dirigida a los latinos que no saben que tienen ciertos derechos de salud y otras cosas. Sí, me gusta hacer un poco de labor social, siempre es bueno regresar a la comunidad. ¿Seguro? Estoy produciendo una película, mi primera película. ¿De veras? Sí, Mi Baby va a ser en Perú. Felicitaciones. Sí, gracias. Y es una historia de la vida real, entonces estamos como muy emocionados. ¿Quieres contar, delinear muy brevemente la historia? ¿Por qué se llama Mi Baby? O sea, no, se llama Luciérnagas. Ah. Pero es como mi primer baby, es como mi bebé. Mi baby, yo pensé que se llamaba Mi Baby la película. Qué bueno, no, voy a escribir una que se va a llamar Mi Baby. Perdona, si soy... Mi Bailey, Mi Bailey. No, y se trata, está basada en una historia de la vida real, en 1987, cuando Alan García decide estatizar la banca. Capturar los bancos. Ajá. Luciérnagas. Luciérnagas. Es una bonita palabra, Luciérnagas. Sí, porque hay una parte en el libreto donde la madre le dice al muchacho que tú tienes luz propia, y aunque todo se ponga oscuro, tú vas a seguir brillando como es la Luciérnagas. Qué bonito, es bonito. Es cierto, es cierto. Es lindo cuando los padres te hacen sentir eso, que eres especial, que tienes una luz. Sí, sí, sí. ¿A ti te ocurrió con tus padres? Sí, toda la vida mi papá siempre dijo que tenía que seguir mis sueños y que no dejara de creer. Y mi mamá también dijo, si van a ser barrenderas, sean las mejores barrenderas. Pero no sean actrices. No, pero en verdad. Pero sí, sí dijo, si van a hacer algo, háganlo bien. Háganlo bien, estarán muy orgullosos de ti. Sí, tú eres una persona dedicada a hacer bien lo que sabes hacer mejor, que es actuar. Sí, claro. Yo creo que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien o mejor no lo haces, ¿no? Sí. Y cuando dices que estás produciendo esta película o que la vas a producir en Perú, ¿significa que tú vas a poner un poco de tu dinero en ella? Sí, vamos a poner dinero, también estamos buscando otro tipo de financiamiento porque a todo el mundo le ha gustado mucho el libreto. Yo lo adapté, es una historia escrita por un amigo mío que estaba en inglés y él nunca ha ido a Perú, nunca ha escuchado, por ejemplo, la jerga de Perú, la manera en que la gente habla, ni vivió la realidad y yo sí la viví. ¿La vas a actuar además? Vamos a ver. Ya. Me gustaría estar detrás de cámaras por primera vez de un proyecto completo. Inténtalo, suena bien. Sí. ¿Y podrías dirigirla? Quizás algún par de escenas, pero quiero dejárselo a los profesionales que, por ejemplo, si vas a hacer algo, hazlo bien y prefiero no meterme en lugares que no me corresponden. Pero estás con las manos llenas, ¿ah? Película que vas a rodar en Perú y esto que has estado haciendo en Los Ángeles y la serie con Nickelodeon que se hace aquí en Miami. Que se hizo aquí en Miami, la segunda temporada sale por Nickelodeon en el 27 de febrero. 27 de febrero, ¿se puede ver en Miami también o en Estados Unidos? Yo creo que por internet sí la puedes ver. Y en algún momento, ahorita la están vendiendo, creo que la primera temporada la están pensando en pasar aquí, la vendieron a Italia. ¿Y por qué se llama Gracie? Porque se trata de Graciela, de Gracie, la niña, que es una brujita que a los 15 años recién está descubriendo que es bruja. Ok. Entonces llegamos nosotras las jefas y pues a poner las reglas, hay ciertas reglas. Por eso es que tienes fama de estricta, de recta, de allá. Sí, pero soy buena. Tú, claro, porque es que tú no tienes cara de bruja para nada. Es que me tienes que ver disfrazada. Sí, me hacen las cejas hasta aquí arriba. Es un maquillaje muy bonito. Que por cierto, una de las maquilladoras, María Estrada, trabaja aquí contigo. Oh, María, María. Ella trabajó. María es un ángel, es mi ángel de la guarda. Un aplauso para María Estrada, por favor. María, te quiero mucho. Y para toda la gente que está detrás de cámaras que uno no ve y que son 50% del trabajo. Absolutamente. Silvana, estoy feliz de verte. Yo también, Jaime. Me alegro mucho de que te vaya tan bien. Gracias, sí. Y Carlos Ferro tiene mucha suerte de que estés en su vida. Ay, gracias. Yo también tengo mucha suerte. Todo lo mejor para ti. Gracias. Cuenta siempre con nosotros, con nuestro cariño y nuestra amistad. Ay, gracias. No, sí, gracias por la invitación. Y si a ti, si Carlos se está viendo, ¿le quieres decir algo? Sí, que lo quiero mucho. Gracias, Silvana. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por venir. Regresamos después de la pausa con videos de humor. No se los pierdan. Ya volvemos. Ya volvemos. Gracias.